Yo no soy de insistirle a nadie, pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3AM pa' echarle un polvo yo me levanto Baby ya yo no aguanto Ven quítame esta bellaquera De buscar lo que tú tienes en otra, no Eso no era Te quiero conmela entera Ven quítame esta bellaquera De buscar lo que tienes en otra, no Eso no era Te quiero conmela entera Lili, yo quiero tú conmigo Si me permite te atravieso el garaje con mi homie Fanático de la pantalla en tu pubis Y ese culito ya se volvió mi hobby Pa' bellaquer contigo nunca hay excusa Déjame ciego con tu nalga medusa Tú me tienes delirando hoy Si no chingamos más se me va la musa Quítate la ropa y quítame la gana Ponte bien loca y llégala a mi cama Yo sé que eres una dama Pero por carajo la mente sana Baby como tú has estado Que te llamé y no me había contestado Me tienes en línea Porteado como un soldado Ya te caché la indirecta en los estados Así que ven, ven, báilame Tócame En la cama volteame Baby tú eres elegante Ven y mátame Ponte bien villaca tú devórame Eh Llevo un tiempo buscándote Y tú escondiéndote Canciones de aventura Me paso dedicándote a tu nombre Matándome Y tú evitándome No sale de mi mente Tú gemido viniéndote Yo sé que tú te acuerdas De los polvos en el carro Tú con las cinco doce Yo prendiendo un cigarro Te pones bellaca Casi por cuello te agarro Nunca le echo pa' fuera Siempre adentro te embarro Ven, quítame esta bellaquera Que buscas lo que tú tienes en otra No, eso no era Te quiero comela entera Ven, quítame esta bellaquera Buscas lo que tienes en otra No, eso no era Te quiero comela entera Oh Tan la de ella a veces como que se crece No le ruego, pero le caigo si aparece Me gusta con cojones La toco, eso se humedece Ven, quítame esta bellaquera Que eso también te favorece Lo que tú tienes En otra no lo consigo ver Tú eres exclusivo No cualquiera te puede tener Si estamos juntos Te aprovecho hasta más no poder Por si nunca te vuelvo a ver A mí sin cojones Sigo mi vida normal La tengo contigo Pero no es personal Aunque pasen meses Tú vas a virar Que no se te olvida Cuando lo hicimos en el lugar Con esta bellaquera Maite pienso y no duermo Si tú no llegas Obvio con otra yo resuelvo No me das la misma gana y me muerdo Masoquista soy porque siempre vuelvo Y te escribo Tengo gatas finas también ya Les buscando un parecido A ti he brincado más y unas pales Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, todos mis cuentos se lo sabe Y es que Tengo gatas finas también ya Les buscando un parecido A ti he brincado más y unas pales Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, tú mi cuento se lo sabe Yo no soy de insistirle a nadie Pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso Y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas Las tres AM pa' echarle un polvo yo me levanto Baby ya yo no aguanto Ven quítame esta bellaquera Y a buscar lo que tú tienes en otra no Eso no era Te quiero comela entera Ven quítame esta bellaquera Ven quítame esta bellaquera Busca lo que tienes en otra no Eso no era Te quiero comela entera Men diseño en el altar baby Lili Men diseño en el altar baby Men lo guía Capel Flow Blamovic Indicando Flow Blamovic Aquí las inversiones no juegan Dime Capel Usted está claro de eso Tomasita que fue Full Harmony Johnny El Whoop